hola hola cómo están espero que todo el mundo esté bien en casita donde quiera que esté dios ya bendecido donde quiera que esté hoy estoy mostrando otro nuevo vídeo para todos ustedes ojalá que les guste como pasando una bolita de masa voy a hacer tortillas le agregué un poco de agua para que se ablande ese es lo que yo más sé un poquito de agua miren ustedes ven eso lo más sé con un poco de agua es más seca es más seca aquí me la voy a poner voy a empezar a hacer una bolita a ver si les gusta lo que estoy mostrando miren así está a ver que les guste un poquito más por aquí para que me vean de lo que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo es una poquita de bolita a ver si me sale es lo que estoy haciendo el día de hoy verdad haciéndole bollo como si fuera el pan pero no es el pan es masa si no me lo hice vamos a ver lavar mi mano espero que todo el mundo se estén bien espero que se encuentre bien de salud en casita donde quiera que esté dios se ha bendecido dios me lo bendigue que dios esté con usted donde esté trabajando o en familia en casita que dios me lo vaya a bendecir hoy vamos a grabar otro nuevo vídeo vamos a moler digo yo porque yo muelo voy a intentar moler sin esto a ver si les gusta lo que hago voy a dejarlo aquí vamos a ver si se puede así es cuando uno muele tortillas verdad eso es lo que yo les digo a ver si está a ver si así se muele en mi pueblo es lo que hacemos siempre moliendo a mano a mano ahorita como ya hay veces la lo que mueve la chimolera le digo yo que quiera ahí eso ya no quieren moler a mano ahora quieren con ese chimolera que se muele así pero ahora no hay que borrar lo que uno sabe hacer la tortillita así así ahora hay que enseñar a hacer digo yo porque así se hace mire ustedes ven esto así se hace la tortilla entonces espero que les guste lo que yo estoy mostrando el día de hoy así digo yo yo estoy mostrando esta tortilla a ver si les gusta lo que estoy haciendo es así así se mueve ustedes ven lo levanto la tortilla lo volteo así así vamos a moler a seguir moliendo a ver como salen las tortillas espero que les guste lo que estoy enseñando así se muele todas las tortillas que quieran ver así se muele y bien así es y y este son de las de las bolsas que yo hago son de estas miren ustedes ven esta muy seca es así lo que yo hago verdad entonces este es lo que estoy haciendo miren ustedes ven este es de cuantas libras serán 20 libras dice pero barbaridad entonces espero que les guste lo que estoy enseñando esta es pura tortilla es pura tortilla hecha a mano verdad es pura tortilla hecha a mano así debería ser las personas que hagan tortilla para su esposo digo porque muchas señoras ya no quieren moler ya no van a pura tortilla embolsada deberían hacer así su tortillita para que coman caliente su esposo lo que tienen esposo así es pero pero tiene uno que es el esfuerzo verdad porque más que nada el esfuerzo lo que yo les digo lo que estoy mostrando el día de hoy es así es así es así lo voltea es pura tortilla así se hace verdad y ustedes me ven como yo estoy haciendo la tortilla hecha y así se cocino y ya salió una mire Ustedes ven? Wow, que rica tortilla. Uy. Ustedes ven esto? Así están las tortillas. Ahora le voy a poner aquí. Digo yo porque así se muele. Ustedes ven? Se pone así. Así. Eso es lo que les estoy mostrando el día de hoy. Es una tortilla hecha a mano. Entonces, se lo voy a mostrar que así se hace. Las tortillas hechas a mano. Digo yo porque así se hace. Así deberían moler todas aquellas personas. Ojalá que lo intenten hacer en su casita. Para que aprendan. Miren. Ustedes ya vieron? Se está cocinando. Ese es lo que estoy diseñando con todos ustedes. Ojalá que lo puedan hacer. Si son muchachos o señores, lo que sea, lo pueden hacer en su casita. Ahí ahora sí se vende esta chimolera. Le digo yo. Ese que se muele. Miren. Así salió. Wow. Ustedes ven? Está calientita. Eso es lo que estoy enseñando el día de hoy para todos ustedes. ¿Verdad? Miren. Así es lo que les muestro. Espero que les muestre. Porque estoy haciendo el día de hoy. ¿Verdad? Así se cocina. No le miento. Miren. Así. Ustedes ven? Así se cocina las tortillas. Así está. Ojalá que les guste lo que estoy mostrando. Miren. Aquí están las tortillas ya. Así es lo que les vamos a enseñar. Ojalá que les gusten. Hago bien o hago mal, pero lo estoy tratando de hacer para todos ustedes. Que ojalá que les guste. Que así hayan su casita. A todas aquellas personas que me estén mirando. Estas tortillas son ricas. Deliciosas. Ya está cocinada. Ustedes ven. Miren. Wow. Está caliente. Esto es lo que tratamos de hacer. Para comer. Ese es lo que estoy haciendo. Yo vengo a agarrar mi agua. Aquí. Por eso estoy enseñando así. ¿Verdad? Así se muele esta tortilla. Echa mano. Este sí. Como está roto la orilla. Lo voy a estar arreglando la orilla. Para que se vean. Esta es rombita. ¿Verdad? Por eso hago esto. Hice mi comida. Ustedes ven esto. Hice mi comida. Salsita. Miren. Yo lo hice. Y mi tortillita. Eso es lo que hice. Como. Teniendo esposo. Así es. Y familia. Esta tortilla ya está. Miren. Así está esto. Entonces. Eso es lo que yo estoy mostrando el día de hoy. Para todos ustedes. Cuando uno tiene familia. O hijo y esposo. Es una familia. Y entonces. Eso es lo que estoy mostrando el día de hoy. Espero que les guste. Así fue mi rica tortilla. Miren. Así hasta lo puedo comer. Miren. Bien. Delizaje. Mmm. Que caliente. Caliente. Eso fue todo. Los quiero. Los amo con todo mi corazón. Un beso especial. Un beso. Y vean. Toda la tortilla que estoy haciendo. Así es. Wow. Que delicioso. Eso fue todo. Los quiero. Adiós. Beso. Adiós. 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 Adiós.